Ustedes saben que el domingo se empieza a jugar parte de la historia de la República Argentina. Porque tenemos ocho años, ocho años en los cuales el país se puso a andar hacia adelante, en los cuales tenemos un camino firme que seguir. Y resulta que para este domingo hay muchos que quieren poner marcha atrás. Y nosotros estamos convencidos que hay que seguir adelante acompañando a Cristina para seguir poniendo este país cada día un poquito mejor. Resulta que a algunos les preocupa mucho que yo toque la guitarra. Chicos, chicas, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni yo, hicimos el megacanje, el blindaje, los albatajes puente, los pedidos al FMI, el jornalito, el jornalón, la mega devaluación, el endeudamiento. Ninguno de nosotros lo hizo. Por eso podemos andar con nuestro pueblo, orgullosos de formar parte de un gobierno que lleva ocho años gestionando y no tenemos una sola medida por la cual mirar para abajo. Nosotros no compramos una ley con la Banelco. Nosotros no le sacamos el 13% a los jubilados. Nosotros no cerramos las universidades. Nosotros no queremos relaciones carnales. Nosotros queremos más integración con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Chile, con Perú, con Ecuador, con Venezuela, con Colombia, con Guyana, con Surinam. Queremos el UNASUR para seguir creciendo y estar aislado de la crisis internacional que no creamos nosotros y no vamos a permitir que nos alcance. En un mundo de turbulencias, en un mundo de incertidumbre, nuestro gobierno sigue generando certezas, dándole seguridades a los argentinos de que vamos a seguir creciendo y que no nos vamos a bajar de este camino que empezó siendo un camino de tierra, después fue mejorado, después le pusimos asfalto y ahora es una gran autopista en la cual entramos todos. Esta política de este tiempo, de la cual Amado es una referencia imprescindible desde el Ministerio de Economía, tiene en esos derechos de la ancianidad de la Constitución del 49, los más de 2 millones y medio de jubilaciones que incluyen con justicia social a los compañeros que durante muchos años hicieron sus aportes o estuvieron desocupados. El Estado pone a reparar esa injusticia, por eso esa continuidad histórica. Y los niños privilegiados del 45 son los pibes de la asignación de este tiempo y las compañeras embarazadas de este tiempo. Y la máquina de conserre de Evita es la netbook que tienen los pibes que estudian en el colegio público. Amado Boudou es nuestro candidato a vicepresidente porque puede caminar por la calle, porque se rodea del amor de este pueblo, porque es leal a Cristina y a este modelo nacional y popular. ¡Ahí está la diferencia! Y también compañeros, quiero decir otra cosa, porque acá tenemos otro titán, al protagonista o el que empujó la ley de servicios audiovisuales, la ley de medios de la democracia, que es la otra gran pelea que tenemos. ¡Vamos!